¡Sale, sale, sale! ¡Oh, wey! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí no lo más! ¡Ahí salió la... ¡Ahí mero! ¡Ahí, ahí metanme ahí! ¡Métanme ahí! ¡Ay no lo más! ¡Ahí sí juntos, todos los gatos! ¡Me COVIDучas sin duda! ¡Pues el estilo de 2020!!! ¡Ahí salmás! ¡Cucha, para laăs! ¡Yeah! ¡Ahí salmás! ¡Vamos! Y tenemos uno el zoom. ¡Ya! ¡Ya salmás! ¡From link to our YouTube! Quiero llamar a los donadores, al gato muchachos, que pase al centro del ruedo, José Luis Martínez, José Luis Martínez, que venga al centro del ruedo, Gabriel Martínez, al centro del ruedo, Iván Martínez, que se escuche el aplauso para ellos. Compachito, hay una niña perdida, le no me caen, 15 años. A ver, toda la gente, hay una niña perdida en el suelo. Y a toda la gente por allá de México, allá para la familia Rodríguez Rodríguez, a Chavalo, a el amigo Chavo Rodríguez Rodríguez y a todos ellos, a lado y compañía. ¡Ahhh! ¡Pues es el poli siempre, no me ha servido, Gabriel Martínez! ¡Ven, no! ¡Salió bonito a los presidos del ruedo! ¡Es un avión de la charada! ¡El gallito! ¡El gallito! ¡El gallito! ¡El gallito! ¡Cacho, gallo, gallo! ¡El gallito, hermanos! ¡El gallito, hermanos! ¡Que a la vez se lo ponen! ¡Es el gallito, señores! ¡Es la garganta de Charada! ¡No va a acabar! ¡Si! ¡Fuerzo los tontos! ¡Váyanse, tranquilos! ¡Váyanse, tranquilos! Bueno, muchachos, yo creo que es de hombres saber reconocer un buen toro y un buen gidente. Si les gustó la monta, regálemle un fuerte aplauso y yo traigo a las señores de banda Ola Azul. ¡Una diana, salen todos! ¡Susuyga, tío! Que quedó muy pensativo y se apuntó el corazón también pegándose un tiro para que quiemos la vida siendo atado un gran amigo. ¡Auncente de Santa Clara, su jinete! Aquí lo vemos al centro del ruedo y comandándose el Dios Padre y Espíritu Santo para que le vea morirme en esta gran jugada. ¡Sabemos a lo que entiendes! El Chicle ¡Suscríbete al canal!